En Wichita, Kansas, la explosión de un tanque con nitrógeno presurizado en una fábrica de aviones dejó un saldo de al menos 15 personas heridas, revelaron autoridades locales. De acuerdo con los reportes, 11 personas fueron hospitalizadas y otras cuatro atendidas por lesiones luego de la explosión, ocurrida en la mañana de este viernes en la fábrica de Beechcraft, al este de Wichita, y como consecuencia de la cual colapsó parte del edificio en que se produjo. Por su parte, el subdirector del Departamento de Bomberos del referido condado, Daniel Wegener, detalló que efectivos del Cuerpo de Bomberos verifican la integridad estructural del edificio en el que se produjo la explosión. Según aseveró, siempre según el citado medio local, la fuga de nitrógeno fue contenida, pero aún hay un recipiente secundario afectado, que está liberando gas nitrógeno, aunque sin riesgos para la salud de quienes residen o trabajan en el área. ¡Gracias!